en esta ocasión les traigo otro y un tutorial sobre minecraft en lo cual pues les enseñaré algunas de las opciones más fáciles de bueno más que nada lo que se hace en minecraft como hacernos como hacer tablones como hacer tablones fácil y rápido pues nada más buscamos un árbol aquí está el árbol y le pues le quitamos un pedazo pero este no este y como ven nos dio este pedazo y pues nos vamos a ir a una mesa de crafteo o fácil nada más también lo ponemos aquí y tablones esto esto nada más lo ponemos aquí y nos aparecen nuestros tablones y pues eso es lo que se hace básicamente para hacernos tablones bueno espero les haya gustado y pues hasta el próximo vídeo adiós y y y y